En circunstancias que aún se desconocen, un incendio se registró eso de las 10 de la mañana en un restobar ubicado en las calles Quito y Piedraíta Sur del Cantón Daule. Al recibir la alerta de emergencia, el cuerpo de bomberos acudió al sitio para controlar la situación, debido a que las llamas y el humo estaban contaminando el ambiente y pudo haberse propagado. Se procedió a empezar a atacar por la parte trasera y se procedió a dañar lo que es una puerta con la moto trozadora. No podremos decirle exactamente por qué fue el flagelo, lo que sí le podemos decir que fue rápida la intervención de bomberos y se pudo controlar en este caso el flagelo. Uno de los empleados de local también manifiesta su desconocimiento sobre el tema, asegurando que el establecimiento estaba cerrado sin atención al público, debido a que este restobar estaba en proceso de remodelación y las puertas al público en general se abrirían este 8 de enero. O sea, en el restaurante estaba cerrado, estaba cerrado, estaba cerrado, es más, no iban a elaborar hasta después del 8 porque iban a hacer reestructuraciones, cambio de imagen y todo eso, es lo que conozco. Y por lo tanto, este, no había, incluso ahí en la parte de atrás es que vive un, en un cuarto de atrás que vive un joven, pero él logró salir a tiempo. ¿De pronto un cortocircuito ahora sí? No se sabe, no se sabe. La intervención inmediata de los miembros de la casaca roja evitó que el fuego se extendiera hasta otras viviendas, ya que cerca al sitio había una vivienda de caña y otras que pudieron verse afectadas. Y evitar, por supuesto, un futuro incendio. Como pueden observar, tenemos casas de caña guadúa a los lados y, por supuesto, viviendas que de otra manera se pudo haber contaminado. Y, por supuesto, también uno del objetivo de nosotros los bomberos es también cuidar los bienes de la ciudad y, por lo tanto, no hubo tantos daños. En total fueron dos unidades de combate, una ambulancia y seis bomberos, divididos en tres de rescate y tres de operaciones. Con imágenes de Víctor Navarrete informó. Para Canal 9 Noticias, Luis Buendía.